¡De acordeones! ¡Vaya Andrés! ¡Con afectuoso cariño! ¡Paretero, el Chaca y el gran Maximiliano! ¡Pri! Ah, y volviste Tú no eras la que te había sido Y que para olvidarme Tú no fuiste la que aportaste a no volver conmigo Quisiste echarme a un lado del camino Y con palabras nadie tira al olvido No solo el fuego quema y deja huellas No soy hielo y ni soy fuego y también dejo huellas Y así que, vuélvete ahí, engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentiras Yo sabía que eras de luna ¿Tú soñaste que tus pasos son mis pasos o son mis huellas? Convencida, no convencida Sí, ni sueña Y así que, vuélvete a ir Bien, engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentiras Yo sabía que te hagan Yo sabía que eras de luna Yo sabía que la besaba Y en nuestra maña, Iván Arciaga Y su consentida, Melisa Oye, manito, Carlos Daniel Díaz El Cava Para la bonita Yosimán Chupillo El amor, la hizo consagres Ajá, ya está bueno Ahora por cualquier bobada Y ya es que terminamos Si nos dejamos, nos dejamos Pero no pretendas Que yo siga tu vuelo en lo alto Yo sin alas no pretendo a salir volando Mira que como jugamos, mal andamos Yo lo siento, yo no juego al ratón y al gato Y así que, vuélvete a ir Engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna Yo sabía que regresaba Y así que, vuélvete a ir ¿Por qué me cuesta en la boca? ¿Por qué me cuesta en la cara? ¿Por qué me cuesta en la cara? Lo que quieres es que corras Alcanzarte como un loco Y por mí te quedas guapa Anda regando que mis ojos no ven otra Que te reemplace Confiada no, confiada Confiante No te bajes de esa nube que te lleva Ni que te trae Bájate ya Bájate Que te caes Y así que, vuélvete a ir Engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna Yo sabía que regresaba Muy bien, tan solo 6 minutos Han transcurrido después de las 10 de la mañana Aquí en línea de acordeones Por salir 304.3 FM Bueno, pues estamos escuchando Al cantante Fabián Corrales Dios mío, nos está pegando el frío A esta hora de la mañana Sí, señores, estamos escuchando Al cantante Fabián Corrales Acompañando a Wilmar Bolaño Sí, señores, Wilmar Bolaño Hizo una reciente producción Se llama Wilmar Bolaño y sus éxitos Bueno, interpreta las canciones Que le han grabado pues Grandes artistas de la música vallenata Y bueno, pues él hizo su producción Y bueno, invitó pues a los cantantes Invitó a Fabián Corrales Invitó a Alex Bang A Darío Escobar Y bueno, aquí lo escuchamos Sí, señores, esta versión bastante chévere Con Fabián Corrales El acordeón de José Fernando Cuello Y bueno, la canción Vuelvete a ir Sí, señores, pues Los compositores se están viniendo con todo Así lo ha hecho Ivano Valle Lo ha hecho el mismo Fabián Corrales Rafael Manjarres Gustavo Gutiérrez Bueno, pues cantidad de compositores Que bueno, están cantando sus propias canciones En su propia voz 10 con 7 minutos Vámonos con otros los segmentos Que siempre tenemos preparados aquí Tenemos la biografía hoy Pues le corresponde a Jesús Manuel Estrada Un cantante vallenato Que bueno, ya no se encuentra con nosotros físicamente Pero siempre lo recordamos Por sus grandes canciones Por sus éxitos Y bueno, pues siempre lo estamos colocando Y programando aquí En línea de acordeones Vamos a escuchar, bueno La nota que preparó nuestro amigo operador Y posteriormente vamos a escuchar dos canciones Un clásico del año 1994 Se llama Después de tantos años Letra de Luis Egurola Esta canción hace parte del disco Tocando el cielo de los diablitos Son margeles en el acordeón Jesús Manuel Estrada en la voz Y bueno, posterior escucharemos una canción más reciente Se llama Cuando más te necesito Letra de Jorgito Balbuena, el pitufo Esta canción grabada en el año 2012 En el disco Con más fuerza El conjunto Sagitario Jesús Manuel Estrada en la voz Juan David, el pollito herrero en el acordeón Y bueno, pues vámonos a escuchar estas dos buenas canciones Y ya regresamos con más en línea de acordeones La biografía de esta semana corresponde a Jesús Manuel Estrada Quien nació un 6 de diciembre en Planeta Rica, Córdoba Desde muy joven se inició como cantante en conjuntos como los hermanos Martínez y los Pineda Su primer disco lo grabó con Víctor Rey Reyes y el conjunto Arco Iris en el año 1988 Posterior a esto ingresó al conjunto Los Parrenderos con Ismael Rudas donde grabó tres producciones Luego en 1995 vino la segunda unión con Víctor Rey Reyes para luego comenzar una nueva etapa con su propio conjunto Sagitario al lado de Víctor Nain donde grabaron cuatro discos de los cuales se desprendieron éxitos como Mágico, Tres Noches, Con el alma en las manos y piel sin alma Para el 2002 grabó con Juan David el Pollito Herrera, luego vino la tercera unión con Víctor Rey Reyes donde luego de su inesperada muerte el 12 de noviembre de 2003 salió al mercado un DG4 titulado Quédate Conmigo y más adelante un DG7 que lleva por nombre un gran cantor En línea de acordeón se escucha un Rey Vallenato A fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años perdido en el recuerdo Y fue una casualidad volvernos a encontrar por esas calles testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde perdido en el recuerdo La lluvia de la tarde perdida en el silencio nos encontró a los dos llorando Y quise al ver tus ojos leer lo que en tu alma dejaron al pasar los años No pude hacer más nada, tu vida no es la misma ¿Por qué tuvo que haber perdido por lo que en tantas distancias en donde no hay distancias? ¿Si hoy te puedo tener conmigo? Eso podré agradecerle a la vida pero que un día me quiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no te alejaste Fernando González y Juan Manuel Martínez, estos son los mejores viejos En mi tierra, Edelfín Romero y Domingo Hernández en Bogotá Tu amor, en ese tiempo fue, luz de un atardecer, flor de mi vida y no podré olvidarlo Ya sé, que aunque te supe amar, pecaba por buscar otros amores y te dejé peorando Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera confesarte, que con el alma te buscaba Sé que en mi pensamiento, están esos recuerdos, fieles de lo que tanto amaba Te juro que quisieras, que tú me perdonaras, para así comenzar de nuevo Pero hay otros caminos, en tu vida y mi vida Y sé que no puedes, ni puedo Hoy me duele escucharte esta historia, si otro amor ha llegado a tu vida Solo puedo decirte hasta luego, y alejarte con tu despedida Solo puedo decirte hasta luego, y alejarte con tu despedida José Nelson Angérico y la linda Valeria José Nelson Angérico y la linda Valeria Escuchas líneas de acordeones Por los 104.3 en el FM Has volado cual paloma de su nido ya Cual gaviota en busca de otro continente a ti Con el objetivo de marcharse lejos de mi Sin haber motivo Sin haber motivo No comprendo porque todo te lo he dado amor Has marcado una señal triste en mi corazón Se marchó mi luna y solo me ha quedado el sol Con su fuego ardiente que me quema en la soledad Y es por culpa tuya Y es por culpa tuya Me has dejado ciego que no puedo ver la luz Me has llevado un cofre lleno de ilusiones Me has dejado sin motivo de seguir Me has dejado un gran vacío sin razones Sin tener en cuenta tanto amor por ti Cuando más te necesito Te marchas sin pensar en mi Cuando más te necesito Te marchas sin pensar en mi O sea, yo 15-4% Me has dejado un hombre sin vivición Y es por culpa tuya Y es por culpa tuya Y yo uno va a propia día Y es por culpa tuya Y es por culpa la llana Y yo yo te emp 뭔가 Julián Eduardo, Santa María, el futuro del príncipe No he dejado de pensar porque te fuiste de mí Aunque lo quiero evitar no lo puedo impedir Es la ausencia de no verte cerquita de mí La que me domina Y me hago una pregunta que lo prometí En el tiempo que estuvimos fui muy especial Te antojaste de una estrella y te la fui a buscar No había nada que fuera imposible realizar Por amarte linda Pero no sirvió de nada, marchaste por el fin Sorprendido me ha dejado tu partida No avisaste que te ibas de maldad El de amor y me has pagado con heridas Que quizás de tu regreso me sanara Cuando más te necesito, te marchas muy lejos de mí Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mí Me has dejado un gran vacío sin razón Sin tener en cuenta tanto amor por mí Cuando más te necesito, te marchas muy lejos de mí Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mí Cuando más te necesito, te marchas muy lejos de mí Muy bien, tan solo 19 minutos han transcurrido después de las 10 de la mañana Y bueno, pues empezó a brisar Sí señores, empezó a caer una brisita Y está haciendo bastante frío Dice nuestro amigo Operador Que le falta café Le hace falta un cafecito Ya me hay abasto la principal Para que le manden el café Bueno, sí señores, escuchamos al desaparecido Jesús Manuel Estrada En la voz Juan David el Pollito Herrero En el acordeón Cuando más te necesito Y bueno, pues Recuerde que si usted tiene algún comentario Alguna sugerencia para el programa Pues puede hacérnosla a través de nuestras redes sociales En nuestro Facebook Josué Díaz Vela En nuestro Twitter Arroba Díaz Vela Y bueno, pues con mucho gusto Estaremos siempre atentos Para cualquier sugerencia Para cualquier crítica constructiva Bueno, pues Continuamos, sí señores Con parte de la música vallenata El programa, pues Ya viene por ahí más de la contesa El vallenato Dice nuestro amigo Operador Así que bueno Vamos a escuchar un tema festivalero A propósito del son Que estábamos hablando hace rato Con el Oscar del vallenato Oscar Molina Que hizo un homenaje al son Vamos a escuchar un son Letra del maestro Alejandro Durán El primer rey vallenato Y esta canción se llama La Carta La presentó en el festival Número 46 del año 2013 La presentó Gustavo Osorio Quien fue rey vallenato El año siguiente En el 2014 Álvaro Ñame Mendoza Es el hombre que lo acompaña En la Guacharaca Y Ormer Calderón El Manón Sí señor En la caja Así que vamos a escuchar Esta canción directamente Desde la tarima Del parque de la leyenda Vallenato Consuelo Araujo O Noguera Tarima Colacho Mendoza Sí señor Esto fue En la final del festival Vallenato Del año 2013 Así que vamos a escuchar Este tema festivalero Y ya regresamos Con más aquí En línea de acordeones Por salir 304.3 Este es un tema Festivalero ¡Gracias! 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 Díganle a esa muchachita Díganle a esa muchachita Díganle a esa muchachita Que yo estoy nego Y la pienso Vaya mi compadre Esa de la florecita Que lo lleva pinta en el pecho Esa de la florecita Que lo lleva pinta en el pecho Música En el fin de semana, suena el vallenato parrandero. Música Y la cara sona de Lama Garantillo, Convite, Rafael y Cruz y González. Música Y la cara sona de Lama Garantillo, Convite, Rafael y González. Música Ay, yo tengo la cama sola, viendo tantas mujeres. Hay alguien que le interese, yo tengo la cama sola. Ay, yo salgo, alegré al trabajo, y llego a la casa. Pero al acostarme, veo la cama sola. Ay, me acuerpo, y miro a mi lado, y veo que no hay nadie. Me trompe ese estero, y mi corazón llora. Música Y allá está Los hermanos que son Y que su sabe El huevo es Yo sé que una cama sola Es algo desesperante Hay hombres que lloran Al momento de acostarse A mí me ha tocado sentir El frío de tu vestirá También me ha tocado sentir La ausencia de tu partida Ahí tengo la cama sola Viendo para estar duele Si hay alguien que me interese Yo tengo la cama sola Hay un sueño Que tú estás conmigo Feliz abrazado Pero despertarme No es una almohada Hay que bailar Ya estoy aburrido De esta situación Una cama sola